Bueno, hola chicas. La propuesta que yo hago para el día del libro es este, La ciudad de la alegría. Es un canto de amor, es un himno a la vida y es una lección de esperanza. Está ambientada, bueno, en principio yo creo que está muy bien para el momento actual en los que estamos viviendo. Está ambientada en los barrios más humildes de Calcuta, donde están los débiles, los olvidados, las personas de la pobreza extrema que sufren inundaciones, plagas de rata, hambre porque les faltan los alimentos y que a pesar de ello siempre aparece alguna mano amiga, alguna mano que se la atiende para salir de esa dureza tan extrema, que son los colaboradores desinteresados, los voluntarios y que siempre al final a estos personajes le sacan una sonrisa. Entonces yo digo que en cualquier parte del mundo siempre hay un héroe.